Mucho tiempo en la gran ciudad de Tío Tinoacán, un rey torteca tuvo una hija muy bonita. El pelo de la princesa era negro y suave, sus ojos eran grandes y oscuros, y su sonrisa era bonita. Muchos príncipes ricos y famosos vinieron de la región de torteca para ganar el amor de la princesa, pero la princesa no se enamoraba de ninguno príncipe. El príncipe Chichimeca vino para visitar el gran mercado de Tequicocán, donde venderon oro, ropa, ánimas y mucho más. El mismo día, princesa torteca también estuvo en el mercado de torteca compró cosas para el palacio. Los tíos fiaron juntos y se enamoraban. Pero las señoras se acompañaron con la princesa, se elevaron la princesa para regresar a la palacio, y el príncipe también regresó a su palacio. El tiempo pasado, el príncipe se regresó a la ciudad de Tío Tincuán para pedir la mano de la princesa, y habló con sus mensajeros para decir al rey torteca para preguntar de sus diez manos. Pero cuando oyó las palabras de los mensajeros del príncipe que quiso casar a la princesa torteca, el rey torteca se enojó y gritó que su hija se casó con un príncipe torteca. Ningún Chichimeca se casaron con un torteca. La princesa oyó las palabras que su padre dijo. Los mensajeros se sintió triste. Una noche, la princesa salió. Palacio se reunió con el príncipe Chichimeca. En la noche se casaron. Un día al rato, la princesa regresó en Tequicán. Palacio ella se pidió perdón a su padre que ella es la esposa de el Chichimeca. Pero otra vez el rey estuvo muy enojado y dio que se largara y no pidió ayuda de ninguna torteca. Y el mismo día, el rey de Chichimeca también se gritó su hija por caso de una torteca. Y se dio que no era su hija y no más. Y no pidió ni ganar Chichimeca y se largara. Una noche fue frío y largo y el príncipe Chichimeca supo que los dos van a morir. La princesa pensó de su casa. Los dos se pararon por las montañas. La princesa fue montaña Itzachigual. Y el príncipe fue de montaña Popocatel. El príncipe se miró a la princesa en Itzachigual. Llorando porque estuvo esperado. Hay legendas que este día fue montaña Popocatel. El príncipe llorando por su princesa por montaña Itzachigual.